El presidente Nayib Bukele ha logrado posicionar a El Salvador como la nación más segura del hemisferio occidental, gracias a las medidas de seguridad implementadas por la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. De hecho, desde junio de 2019, cuando el mandatario tomó la rienda del país, la tasa de homicidios ha disminuido drásticamente año con año. Debido a estas operaciones, muchos extranjeros se interesan por saber más de esta nación y aplauden las medidas implementadas. A través de un video publicado por el mandatario salvadoreño, en su cuenta de X, han surgido diferentes reacciones. Por ejemplo, QHN Plus, un medio digital de noticias, dijo, a diferencia de Nicolás Maduro, Nayib Bukele, mandatario de El Salvador, utiliza al ejército para la tranquilidad y seguridad de sus propios ciudadanos. Mario Nefford, un influyente periodista digital, también reaccionó y dijo, ¿Nayib Bukele y Javier Milley cambiarán las cosas en Sudamérica? Mientras que el periodista venezolano Emmanuel Rincón escribió, hola Nayib Bukele, ¿nos prestas unos días para llevarlos a pasear por Caracas? Te prometo que llegan todos de regreso, sanos y salvos. Lara Logan también escribió en su cuenta de X y dijo, ¿sabes lo que no ves aquí, sí? Tacones, altos y maquillaje, en cualquiera de los hombres, haciendo alusión a que lo que se ve ahí es real y no está bajo ningún disfraz. Y así reaccionaron otras cuentas como Matt. Puede que seas genial, pero nunca serás el presidente de un país que publica pequeñas ediciones de la edad oscura de su ejército. Genial. En otras publicaciones se puede leer, mi sueño es ser presidente de mi nación, destruir el crimen en menos de cuatro años y publicar ediciones de mi pequeña época oscura. Y siempre sobre este mismo tema, quiero que me acompañe para que conozcamos de manera gráfica estos datos importantes que han marcado la historia del país. ¿Por qué? Por la reducción de homicidios. Vamos a ver esta comparativa del año 2023. El Salvador, ¿cuántos homicidios se registraron? 154, lamentablemente. Pero en Costa Rica se registraron 904 homicidios. Ve usted una diferencia abismal prácticamente. Vamos a ver en Guatemala, 2944 homicidios solo en el 2023. Imagínese usted la violencia desatada totalmente en el hermano país. Veamos en Honduras, 3.035 homicidios se registraron apenas en un solo año, en el 2023. Y vea usted en República Dominicana, 1.237 homicidios. Vea la diferencia de cómo estamos en El Salvador apenas el año pasado y hoy con estas estrategias las cosas están cambiando en nuestro país. Bueno, nos hemos convertido en el país más seguro del hemisferio occidental. Vea usted bien estos datos, una diferencia abismal. Vamos con Héctor. Muy bien dicho, Fiorentina. Y la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada siguen patrullando todo el país y llevando a los terroristas a prisión, lugar donde van a pasar el resto de sus vidas. En las últimas horas, los cuerpos de seguridad cumplieron la misión de mantener el orden en todo el territorio. José Daniel Aguilar Lucero, alias el Sandy de las 18 revolucionarios, fue recapturado por las autoridades para no permitir que regrese a las calles a atemorizar y continuar siendo una amenaza para la tranquilidad de la población honrada. Ahora enfrentará un nuevo proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas. Inmediatamente ha sido remitido a un centro penal del país. La Policía Nacional Civil reportó la captura de Manuel Rafael Ábalos, quien será procesado por el crimen de una mujer de 52 años. El hecho ocurrió en el Cantón San Carlos Lempa, distrito de Tecoluca, San Vicente Sur. También fue capturado Nelson Ernesto Sánchez Mejía por el delito de violación de un niño de dos años en el Cantón San José, Chalchuapa, Santa Ana Oeste. El sujeto fue ubicado en Naguizalco, departamento de Sonsonate, donde trataba de ocultarse. Ahora será castigado con todo el peso de la ley. Doris Pamela Miranda Valladares, de 19 años, fue capturada por la PNC junto a su novio, quien es menor de edad, por robo. El delito lo cometieron después de que se dieran cuenta que la abuela de la joven guardaba sus ahorros en un mueble bajo llave. Ambos planearon el robo a mano armada, donde se llevaron 3 mil dólares en efectivo, 5 escrituras de propiedades y documentos personales. El hecho ocurrió en la residencial Santa Carlota, barrio El Calvario, San Vicente. La Fuerza Armada en sus redes sociales informó que elementos del ejército ubicaron en el barrio Candelaria, distrito de Zacatecoluca, La Paz, Este, a Yoalmo Zidán Amaya García, en posesión de cuatro porciones de marihuana y una pipa. Posteriormente fue entregado a la PNC. Walter Morán, Noticiero, El Salvador. Y en más noticias, la Fiscalía General de la República logró la detención de seis personas por el doble asesinato cometido en la colonia Satélite de San Salvador. Los cuerpos de ambas víctimas fueron encontradas el pasado 11 de agosto. Según las investigaciones, en el proceso se detuvo a seis personas más quienes colaboraron con las autoridades para lograr identificar a los verdaderos responsables, siendo así un total de 12 capturados. Sin embargo, estas personas fueron liberadas este día, pues no había ningún elemento en su contra. Mientras que para los seis involucrados, el Ministerio Público Fiscal solicitará que sigan en el proceso de detención provisional. Vamos a otros temas. Luego del anuncio de la creación del Caucus de El Salvador, en el Congreso de los Estados Unidos se han abordado varios temas para reconocer los avances obtenidos en nuestra nación. De hecho, la visita de congresistas norteamericanos ha permitido que comprueben por sí mismos la nueva realidad del país en materia de seguridad. Una de las primeras acciones con la creación del Caucus de El Salvador en el Congreso de Estados Unidos fue solicitar que se baje a categoría 1 la alerta de viaje, partiendo del buen clima de seguridad que se vive en nuestro país, el aumento en la actividad turística y el interés en grandes inversionistas. Creemos que hay un incremento de turismo, la paz y la tranquilidad que se vive en El Salvador es muy significativa para que más turistas puedan venir y también cualquier inversionista del área de hospitalidad, como hoteles, entre otros, puedan venirse a instalar con total tranquilidad. Congresistas de Estados Unidos han visitado nuestro país y han comprobado los grandes avances en todos los rubros. Incluso el actual sistema de seguridad lo han visto como un ejemplo para replicarlo en la nación norteamericana. Los mismos congresistas han podido venir, visitar sitios turísticos, estar en el país y ellos creen que es injusto que El Salvador tenga esa alerta y es por eso el llamado que ellos mismos desde el Congreso de los Estados Unidos le hacen al secretario Blinken quienes son los que emiten estas alertas de viaje a sus ciudadanos. Fomentar fronteras fuertes, fortalecer la cultura e intercambiar los avances en el desarrollo son solo algunos de los objetivos con la creación del Caucus de El Salvador en el Congreso de Estados Unidos. Se han agregado y que lo que ellos buscan es promover temas de interés de nuestra nación y de las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador. Los cambios obtenidos en El Salvador han fortalecido aún más los lazos de amistad con Estados Unidos, donde varios funcionarios reconocen que nuestro país ha resurgido en varios aspectos. Las familias de la comunidad Tineti y de los condominios San Esteban en San Salvador se vieron beneficiados con la jornada de abatización que desarrolló la Fuerza Armada y el Ministerio de Salud. Esto garantiza que en las pilas, barriles y agua estancada no se reproduzca el zancudo transmisor del dengue. Está bien, bueno lo que ha hecho el presidente Bukele, porque eso solo enfermedad está en los zancudos, está pendiente aquí a nosotros pues. ¿Ya vino a fumigar? Sí, ya vinieron a fumigar la primera vez, hace poquito han venido. Y le agradecemos también muchísimo, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios para que él siga adelante. ¿Ya fumigaron? Sí, ya fumigaron, muchas veces. Según estudios, entre 7 a 10 días son suficientes para que la hembra coloque sus huevos en el agua estancada y más insectos lleguen a la adultez, perjudicando la salud de la población. Por eso las inspecciones también se ejecutan en espacios comunes. El perímetro de donde vive la gente, muchas veces ellos eso no lo hacen. Entonces estamos encontrando ese detalle que el perímetro siempre encontramos llantas, encontramos recipientes que hay veces, no sé, es una cultura de la gente que tienden a acumular cosas. Las acciones del gobierno también incluyeron la fumigación en otras comunidades, esta vez elementos del cuerpo de bomberos y soldados eliminaron al zancudo adulto que podría poner en riesgo la salud de la población. Las autoridades además brindaron charlas a la población para que eviten automedicarse en caso que tengan síntomas de dengue. La mejor forma siempre será acudir a un establecimiento de salud.